¡Ay, no me lo diga! ¡Qué lástima! Entonces réndemelo, ¿sólo para la carrera, sí? ¡Ay, no insistas, Bárbara! ¡Él ya te dio sus razones! ¡Ay, tú no te metas, tía Vicky, por favor! ¡Ay, usted no se meta, señora! ¿Cómo? Perdón, señorita Vicky. ¿Y cuál es la velocidad máxima que desarrolla él? Pues fíjese que ha alcanzado a desarrollar hasta 80 kilómetros por hora. ¿80 kilómetros por hora? ¡Fantástico! Hola, mis chicas y chicos, Daily Noveleros. En este video de Así Viven, te voy a estar hablando un poco sobre cómo vive Lucía Méndez, esta gran actriz de las telenovelas y el cine de oro mexicano. La cantante y actriz Lucía Leticia Méndez Pérez, mejor conocida como Lucía Méndez, nació el 26 de enero de 1955 en León, Guanajuato, México. En 1972, fue nombrada El Rostro del Geraldo de México, título otorgado por el diario del mismo nombre. A partir de ese momento, le surgieron propuestas para incursionar en el mundo de las telenovelas. Debutó al lado de Angélica María en Muchacha Italiana Viene a Casarse en 1972. En 1974, debuta en la pantalla grande con la cinta El Hijo del Pueblo. Y ese mismo año, participa en otras dos películas, Cabalgando a la Luna y El Desconocido. Al año siguiente, interpretó su primer personaje importante en una telenovela, Paloma, junto a Andrés García y Ofelia Medina en 1975. Su primer papel protagónico, Cecilia, llegó con Mundos Opuestos en 1976 y su primer gran éxito a nivel internacional en 1978 con Viviana. En 1980, llega a su vida la telenovela Colorina. Rápidamente, se convierte en una de las telenovelas más exitosas en la historia. Tanto ha sido la fama de esta actriz que la comunidad hispana de Miami le otorgó su estrella en el Paseo de la Fama en la calle 8. En 1985, Lucía es nominada al Grammy Americano en la categoría Best Latin Pot Performance. Entre sus proyectos más recientes, está a las tres esposas de Wilson Fernández y también participa en unitarios del... como dice el dicho. Lucía Méndez, una de las actrices mexicanas que se convirtió en un ícono de las telenovelas. Pero también, tristemente, su adicción a las cirugías plásticas le han deformado un poco la cara. Lo que ha sido víctima de burlas y memes en las redes sociales. La actriz de 65 años se ha sometido a varios procedimientos estéticos que en vez de aminorar los efectos del tiempo, le dieron un aspecto contrario a su belleza. Pero a pesar de que el cambio era notable en Lucía Méndez, no fue hasta 2004, en una entrevista con Univision, que la actriz aceptó que se realizó varias cirugías y que una de ellas fue una rinoplastia de la cual no quedó satisfecha y tuvo que volver a ingresar al quirófano para que se la arreglen. Asimismo, la actriz confesó que se hizo un lifting facial. Sin embargo, el portal de las estrellas aseguran que no fueron los únicos procedimientos que Lucía Méndez se sometió, ya que también se había realizado una blefaroplastia, liposucción, colocación de implantes en diferentes partes de su cuerpo e incluso se dice que la actriz y cantante se realizó un aumento de mentón. Se estima que en todos estos procedimientos debió gastar alrededor de un millón de pesos. Por otro lado, Lucía Méndez asegura que no se arrepiente de ninguna de las cirugías que se ha hecho. Ella declaró, cito textualmente, «Claro que me he hecho arreglos, pero no es verdad que me meto cada rato al quirófano. Soy feliz haciéndome cirugías estéticas». Esto declaró la actriz de la revista Helly. Lucía Méndez es propietaria de una casa exclusiva en una importante urbanización en Ciudad de México. La propiedad luce realmente hermosa y la entrada la acompaña a una escalera y a los lados una hermosa grama bellísima muy verdecita. Se sabe que la urbanización donde vive Lucía Méndez es un poco famosa ya que vive rodeada de otras celebridades mexicanas tanto de Televisa como del canal Azteca. En el acceso de la casa encontramos un pequeño salón exterior. Los sofás y butacas sirven para una reunión con amigos. Junto a la ladera encontramos la piscina tipo laguna y el spa, bordeado por rocas. El camino de la entrada se extiende hacia una zona de campo con instalaciones, encuestres y hasta un pequeño viñedo. La casa fue construida a mediados de los años 50, pero se ha transformado con interiores muy luminosos con techos elevados y grandes ventanales panelados para aprovechar al máximo la luz natural durante el suelo de toda la mansión. Este equipado con parque tableado de roble francés. Hay varios salones y comedores todos con vistas al vecindario. La casa se ha decorado totalmente en blanco y negro. En el comedor las sillas oscuras se han adaptado a esta gama cromática tapizando los asientos con tela de color claro. Una lámpara escultural de color dorado complementa la estancia. La imponente isla de cocina es el elemento central de esta instancia. Con una superficie de mármol blanco y estilo clásico, la mansión de nuestra querida Lucía Méndez cuenta con seis habitaciones, dos de ellas tipo master suite, equipadas con chimenea, balcón exterior, vestidor y baños con sauna a vapor. Quiero que me dejes en los comentarios qué opinas de la hermosa mansión de nuestra queridísima Lucía Méndez. Y bueno, quiero que me dejes en los comentarios qué opinas sobre la carrera de esta increíble actriz y qué telenovela de ella es la que prefieres. No te olvides suscribirte a este canal si eres nueva, uno por acá y por supuesto regalarme un like.